¡Suscríbete al canal! En el bar y tenemos que tener puesto un pequeño lacito Ahorita les voy a mostrar que es lo que tenemos que hacer para que podamos desbloquear este logro Así que vamos a darle Lo primero que tienen que ya tener listo para poder desbloquear este logro Es que tenemos que haber llegado ya a la zona número 4 del juego Que es la zona del bar Es la zona donde está en la parte de arriba hay una señora vendiendo En la parte de abajo está el señor que está jugando a los dados Y pues una vez ya tengamos eso Pues simplemente agarramos un save game que tengamos esa zona Pero tenemos que hacer un poco de backtracking O sea tenemos que regresar a la zona número 3 Por eso yo inicié aquí donde estamos en la zona número 3 Que es donde están los vecinos Puesto que aquí está el lazo que necesitamos Aquí vamos a entrar Y lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener el lazo Para tener el lazo vamos a esperar que la señora se vaya atrás Antes que el señor se vaya atrás vamos a agarrar el lazo Lo tenemos por acá Y le vamos a agarrar al pato Y nos los saquemos por acá Vamos a dejar un poquito la vista Porque a veces Las NPCs Tienen vista de águila Bueno aquí ya me vio Esperar que pierda un poco Siempre que esperas lo suficiente pues ya pierden como que El agro se va a dar cuenta que no está el pato Que pecs con el pato Entonces necesitamos que se vuelva a ir la señora en la parte de atrás Ok Está buscándolo Siempre hay que esperar un poco Lo difícil de este juego realmente es De que Los NPCs Hacen lo que quieren Creo que en todas las guías Lo he dicho Pero así que esta es la La verdad Bueno aquí se vino a parar acá Quién sabe que pecs Pensamos que se vuelva a ir Ok Y ese fue Así abrimos Vamos por el lazo Voy a poner el lazo por aquí Y nos vamos a parar Y vamos a esperar Que regrese Que esto puede llegar a tardar Depende de que estaba haciendo ahí arriba Piense de que se hacía En la hora de que regrese Debe ver el lazo Y nos lo debe poner Pero como que Como siempre hacen lo que quieren Primero van a cerrar Voy a ir haciendo Esta rejita Le voy a agarrar el lazo Y esperemos que nos ponga El lazo Ok En este punto Ya tenemos La primera parte Bueno ya con eso Vamos aquí a la zona Número 3 Número 4 Mejor dicho Esta es la zona del pop Esa está Para entrar Recuerden Si ya Pasaron esta Una vez Van a tener este anuncio acá Lo quitan Y entramos Si no Pues van a entrar Con la caja Que está ahí De la camioneta Una vez ya teniendo esto Simplemente vamos aquí Con estas que están Aquí Y les van a pedir Que hagan ciertas actividades Bueno Esta nos está pidiendo Que Hagamos un honk Esta nos está pidiendo Que Nos agachemos Y esta nos está pidiendo Que Abramos Con nada de eso Vamos a tirar esto Y Ya nos da el logro Porque Actuamos Con el lazo Pues Logro muy sencillo Pero nada más Hay que saber Cómo obtener Todos los ítems Necesarios Para desbloquearlo Y si llegaste a esta parte Del video No te vayas todavía Sino antes de Agarlarme Tu me gusta Para apoyarlo De esa manera Me motivas a hacer Más contenidos como estos Si por alguna razón Este video te disgustó Ahí está el otro botón Que parece funcionar De igual forma Si no lo deseas Puedes suscribir al canal Es gratis Lo puedes hacer por sonar A la pena que más adelante Aparecerá En la parte derecha De tu video Activa la campanita Para que YouTube te avise En el minuto cero Cuando publiquemos un contenido Y en la parte izquierda Habrá un recuadro Con un video Que quizás no hayas visto Antes Y sea Te tu agradable Survive Esto fue Una guía de logros Para un titlegoose game Y nos vemos en Nuevos videos ¡Suscríbete al canal!